Mis queridos hermanos, realmente damos gracias a Dios porque cumplir 25 años de la celebración del Encuentro Mariano del Valle del Erma es un signo de la providencia de Dios que une a esta a esta región de nuestra provincia de Salta lo une en la fe y en el amor y cariño a la Virgen Santísima y nos une a nosotros como iglesia estamos ya en el corazón del 50º aniversario son 50 años mañana es el aniversario de la inauguración del Congreso Eucarístico de Salta del 74 y el domingo que viene serán los 50 años de la clausura es decir, a la puerta de lo que ha sido ese evento que ha reunido a la República Argentina aquí en la tierra de Salta nosotros hemos querido recordarlo a lo largo de todo el año contemplando, agradeciendo a Dios este regalo que nos hace al quedarse en el pan y en el vino de la Eucaristía y el próximo fin de semana haremos un gesto de la mano de los jóvenes ellos organizarán, serán los grandes protagonistas del encuentro eucarístico juvenil que vamos a celebrar en la parroquia de la Resurrección del Señor y Nuestra Señora de Aparecida en Vaqueros en Salta y un tema que está en el corazón de esta celebración como estuvo desde hace 50 años es el tema de la reconciliación esta mañana decía el arzobispo de Buenos Aires que se hizo tan nuestro acompañando a los peregrinos que venían desde San Antonio de los Cobres decía que parece que estábamos en el ADN aquí los argentinos eso de pelearnos pasan los años y no terminamos de descubrirnos realmente como hermanos las cosas que tendrían que unirnos por ejemplo en la búsqueda del bien común terminan dividiéndonos por las opciones políticas el querer enfrentar la solución de los problemas de fondo que supone también el sacrificio nadie quiere perder y entonces todo se hace difícil no nos miramos como hermanos no nos descubrimos como hermanos no nos aceptamos como hermanos y necesitamos escuchar de parte del Señor esa llamada que Pablo dice con tanta fuerza el nombre de Cristo les pedimos déjense reconciliar con Dios la celebración es en torno a la Eucaristía este momento que es eclesial y mariano quiere ser una llamada a la reconciliación peleándonos nunca avanzaremos porque cuando el río está revuelto el mar está revuelto ganan los de fuera ganan los pescadores no los que viven dentro del mar y cuando también una patria está dividida ganan los pícaros los astutos los corruptos los que especulan los que roban los que matan solo la unidad nos puede a nosotros permitir mirar hacia el futuro con esperanza lo demás son cantitos eslogans mentiras y nosotros queremos en este momento de la patria aquí en la viña en el corazón del valle aquí en el sur del valle de Lerma decirle a todos que queremos la reconciliación que creemos que uniéndonos podemos salir adelante no puede ser que el sacrificio de tanta gente de tanta gente sobre todo los más pobres en un momento como el que vivimos caiga en saco roto por las peleas de los que tienen que ser guía de la unidad no puede ser sería un un verdadero pecado no mirar que podemos hablar de la pobreza nosotros yo le voy a enseñar la pobreza a la gente humilde pero déjenme al macanear si ustedes saben lo que es la pobreza la sufren la pelean la superan se unen lo que tenemos que hacer es ponernos al lado del que necesita más sacrificar algo de lo nuestro de lo mío y compartir con el que necesita no hacer discursos la reconciliación se construye día a día y Dios es el principio de la reconciliación fíjense hemos escuchado la palabra de Dios y bueno el tema del 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 vínculo entre el varón y la mujer domina la primera lectura del libro de Génesis y el evangelio y habla de una relación para siempre una relación que que está sellada por el amor de Dios porque Dios en el principio cuando crea al hombre le pone delante de él todos los animales todo lo creado pero nadie era igual que él el corazón del hombre estaba abierto al amor y solo lo encuentra cuando después de haber de haberse dormido Dios le saca de sí mismo de él mismo la mujer se la presenta y puede decir él en un éxtasis esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne y es tan fuerte esa unidad que Dios dice que el hombre va a dejar a su madre y a su padre para ser una sola carne una sola unidad con la mujer bueno de un modo parecido análogo el vínculo social tiene que ser también tiene que aprender del vínculo de un matrimonio porque un ciudadano es buen ciudadano cuando llega a valorar al otro como alguien al que tiene que ayudarlo a ser mejor en un matrimonio como Dios manda el esposo se hace cargo de la calidad de vida de la mujer la respeta la debe respetar y la mujer el marido es un ayudarse a ser mejor a ser más los ciudadanos también fíjense nosotros en Salta estamos marcados a fuego a fuego en lo más profundo de nuestro ser por ese pacto Señor nosotros somos tuyos y tú eres nuestro es ese don de Cristo por nosotros que garantiza que nos cuida que no solamente nos cuida para que no no nos no nos destruya un temblor que no solamente nos cuida cuando estamos enfermos para que nos curemos y por eso le rezamos y uno ve tanta gente que pasa por el Señor y la Virgen de la Catedral pidiéndole por algo de la familia nos cuida porque quiere que seamos mejores personas yo pienso que la fiesta del milagro con todo todo el movimiento de caridad que nosotros ahora vemos acompañando a los peregrinos porque si es importante lo de los peregrinos pero es tan importante los peregrinos lo que ustedes hacen recibiéndolos la caridad con que se movilizan con que los atienden con que los cuidan con que los animan eso nos hace mejores y eso nace de un Cristo que se da por nosotros en quien creemos y nos aseguramos y eso tiene que hacerse vida todos los días todos los días Salta es capaz de mostrarle a la sociedad y demuestra en el tiempo del milagro un mundo distinto una humanidad distinta y si somos capaces de hacer eso si son capaces este es posible un mundo mejor Salta muestra a la sociedad que es posible un mundo mejor en ese sentido decía el monseñor García Cuerva cuando estuvo que no dejemos de darle a la sociedad esto esta capacidad de unidad y de reconciliación que nacen de Cristo que se expresa en el matrimonio y que nos compromete a todos el Valle del Erma es el gran recibidor de los peregrinos los que vienen de allá de de la zona del Valle Calchaquino es cierto los que vienen de La Puna los que vienen del sur hasta de Santa María pasan por aquí son recibidos por ustedes y ustedes también peregrinan ustedes son como se potencia esa calidad que es calidad de vida y que no se puede perder que lo necesita la Argentina y que tiene que ser para nosotros timbre de honor y de compromiso nosotros nos alimentamos para poder vivir eso de nuestra fe en el Señor y de la de la certeza del cariño de la Virgen que en cada parroquia bajo un título distinto pero siendo la misma Madre de Dios la Virgen María nos acompaña nos protege nos anima y la celebración del encuentro mariano es el reconocimiento de eso somos una sola familia tenemos una misma fe la fe se apoya en Jesús que es la roca y Él nos ha dado a la madre que hace que llena de ternura nuestra vida y que es capaz de cambiar nuestros vínculos de mejorarlos y de hacernos mejores personas todo eso que lo vivimos que nos amamos en la fe de nuestra gente que marca fuego la cultura de Salta todo eso nace y se alimenta de Jesús hecho pan en la Eucaristía no hay regalo de Dios más grande que el de la Eucaristía es Él con su cuerpo y con su sangre es Él el viviente que quiere entrar dentro de nosotros para transformarnos para sacarnos de nuestras comodidades de nuestros egoísmos de nuestras razones y para lanzarnos al servicio de los demás es Él que desde dentro nuestro quiere fortalecer la unidad de nuestras familias quiere mejorar la unidad de nuestra patria es Él el Señor muerto y resucitado el mismo Cristo a quien en su imagen lo adoramos en el Cristo del milagro y en la realidad de su cuerpo y de su sangre lo comemos cuando celebramos la Eucaristía y comulgamos es Él que con su madre ha querido reunirnos a nosotros para comprometernos a decirle de nuevo somos tuyos tú eres nuestro celebremos la misa conscientes de eso que lindo es estar juntos que lindo es ser hermanos que lindo es poder sembrar esa hermandad en el corazón de este valle y recibir con ese espíritu a todos los que vienen como lo hacen siempre cuando especialmente perdón cuando reciben a los peregrinos yo les agradezco mucho 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 ese testimonio de caridad que brilla en ustedes de modo especial en los tiempos del milagro y se expresa desde hace 25 años en este encuentro mariano y eclesial del valle de Lerma sigamos la celebración con espíritu de fe agradeciendo al Dios que nos une que une a los matrimonios que une a las familias y que une a nuestro pueblo que una a las familias